Más de un medio de ensayo, poder tocar con ustedes. Muchas gracias por venir al festival. Gracias a todos los artistas que han participado. Un placer para nosotros. Y los vamos a sacar con la última canción. ¿Última? Bueno, la retirada de los cultidores. Los gitanos, vamos arriba. Un placer. Muchas gracias. Array, vamos. El que la sepa, que la caste. Cuando termine la fiesta y se marchen los gitanos, Colquemos fuerte las manos con un saludo cordial. Y prometemos que nunca habrá pena ni dolores. Donde estén los cultidores cantándole al canabá. Salud, salud, salud. Bueno, hoy está, hay que reír, hay que gozar. Y mientras rey de la algarabía, habrá alegría y buen humor. En el reinado de momos, fiesta de bros y colores. Y con un buen rojo de flores, cantándole al canabá. Si prometemos que nunca habrá pena ni dolores. Donde estén los cultidores cantándole al canabá. Salud, salud, salud. Pueblo oriental, hay que reír, hay que gozar. Y mientras rey de la algarabía, habrá alegría y buen humor. Y mientras rey de la algarabía, habrá alegría y buen humor. Gracias.